Hola, mi nombre es Guarionés Rodríguez, sean bienvenidos a este vídeo. El día de hoy les voy a presentar todas las incidencias del viaje de hoy, pero antes no olvides suscribirte, dejé su like, dejé su comentario. Aquí vamos, una aventura más de los Corremundos. Vamos a ver a dónde iremos hoy, no te pierdas las influencias, no te pierdas las... Nos vemos en breve. Sí, buenos días. Vean lo que les traemos hoy. Vamos rumbo a esta lomita, a ver. Sí, buenas. Mire la lomita ahí. Por poquito vamos ya llegando. Nos vemos en breve. Música Corremundo. Vienen uno lleno de mamón y el otro lleno de estrellón. Vienen juntos. Esperen lo que van llegando. Carlos Roberto Abreu y el estrellado. Música El río del Chorro, miren cómo está. Música Después de ese estrellón yo vení para acá en baile, miren. Música Mi gente, estamos aquí en el río El Chorro, del Palo de Amajago. Música Bueno señores, este río está que hay que tirarse obligado. Miren qué pocita de agua, miren, vea, vea. Agua cristalina, vea. Purificada. Miren, miren qué pocita, vea. Natural. Ahí está Iguario preparándose, vea. Lo va a zambullir de cabeza, vea. Miren, 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 miren. El río tiene poca agua, pero está bacano. Está como, miren. Ya está. Miren, miren. Música 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 ¡Gracias!